¡Suscríbete al canal! El link de su página de Facebook está en la descripción del video y solo voy a decir esto, Sonic 2 toma todo lo que nos gustó a los fans de la primera película y no lo duplica ni lo triplica, o sea, lo intensifica hasta el límite, es una absoluta locura, esta es una joya de película. Y en cuanto a los críticos, que muchos están, no sé por qué la gente sigue haciéndole caso a los críticos, o sea, los críticos están calificando muy mal a la película y la están criticando mal porque se supone, según ellos, no se enfocan en los personajes humanos. Y honestamente, los personajes humanos que vuelven de la primera película tienen su momento, pero esta película es de Sonic, Tails y Knuckles, y déjenme decirles que ellos dos, Tails y Knuckles, sobre todo Knuckles, se roba esta película. Ya sé que la ven en inglés o en español, Knuckles es una joya de personaje en esta película y es increíble, o sea, les va a encantar, les aseguro que les va a encantar. Y ya, este es un video muy cortito, este, ese es el enfoque de esta película, estos tres, esta, la, la super trinidad del universo de Sonic, el equipo Sonic, Sonic, Tails y Knuckles. A Robotnik, Jim Carrey es una absoluta joya, como siempre lo es, este, lleva a Robotnik a otro nivel incluso, o sea, es, es, es un desquiciado completamente en esta película y es un deleite increíble, es, es maravilloso verlo. Los efectos especiales incluso son, son muy buenos como en la primera película, este, tiene, está lleno de referencias que nosotros los fans vamos a apreciar y a, a reconocer de inmediato y este, déjenme decirles esto, en los últimos, bueno, yo, yo entendí todas las referencias, pero en la pelea final, sobre todo, yo era un desastre en el cine, estaba yo llorando, es, es una, es una experiencia indescriptible, honestamente. Entonces, tienen que verla en la pantalla más grande que puedan, obviamente hay muchos formatos disponibles, pueden ver la IMAX, 4D, macro, lo que sea, pero en la pantalla más grande que encuentren, tienen que ver esta película. Y ya para terminar, solo quiero decir, aléjense de las redes sociales antes de ver la película, porque justo ayer fui a, 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 a Oasis Coyacán a ver la, la Premiere, y hoy, lunes, este, 4 de abril, me están mandando mensajes de, 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 un, un, un familiar me mandó un mensaje de, no te metas a TikTok para nada, porque están spoileando la película. Y yo le dije, no, no te preocupes, yo ya vi la película, pero, él no es tan fan de Sonic como yo, pero para todos aquellos que son fans de Sonic, este, aléjense de las redes sociales, sobre todo, TikTok y Facebook, también supongo que Instagram. Ah, porque déjenme decirles esto, con esto voy a cerrar. Esa gente que spoilea las películas no son verdaderos fans. O sea, si fueran verdaderos fans, respetarían que nosotros, o los otros fans, pudieran ver la película, así, en seco, sin spoilers, para que tuvieran la experiencia completa. Porque bien yo ayer pude haber, en la, en la, en los últimos, en la, en la pelea final, y sobre todo en la escena post créditos, pude haber, haberme acomodado en mi asiento, con el teléfono aquí, así, como que no, no se vería, no se viera, y grabar la escena para subirla a mis redes, y ganar likes, y ganar notoriedad, y demás, para tener mis 5 minutos de fama. Pero no, no, esos no son fans, y honestamente no entiendo por qué la gente busca spoilers de sus películas, pero bueno. Sonic 2, la película es garantizada, un garantizado 10, 11 de 10, sobre todo. El doblaje de la película es increíble, me falta verla en inglés, pero ya sé que ustedes la ven en inglés o en español, es increíble. Una, una joya de película, honestamente. La mejor película del año, sin importar lo que venga después. Ni siquiera Doctor Strange va a superar esto, ya lo dije. Para mí, Sonic 2, la película, es la mejor película del año, y ya. Entonces, véanla, repito, en la pantalla más grande que puedan, eviten los spoilers en redes, y en una semana, más o menos, haré mi review con spoilers, ya dándole chance a la gente de que experimente esta película en cines. Entonces, vayan a verla, se los garantizo, se la van a pasar increíble. Sean, sean fans de Sonic o no, esta película es para todos. Tiene algo para todos. Entonces, ese es el review sin spoilers. Espero que disfruten la película. Yo soy Mortal Abdi, suscríbanse, denle like, y nos vemos después. Chao.